En la semana pasada ya quedó habilitado, la obra ya estaba hecha, todavía no se había conectado. Toda la iluminación que tiene que ver con lo que es la rotonda de ingreso a la ciudad, ni bien salimos de la autopista, hasta llegar a lo que es el mástil. Toda esa zona ya estaba la obra hecha, faltaba la conexión de la respectiva luminaria. Fue hecho ya la semana pasada, así que ya está todo totalmente iluminado. Y de hecho, desde el mástil hasta la ciudad ya teníamos la iluminación anterior que era municipal, así que ya quedó todo habilitado, o sea, vale decir que todo lo que es avenida a las colonias hasta el ingreso de la ciudad por la rotonda, por supuesto, ya está totalmente habilitado. Una obra fantástica, realmente quedó una iluminación maravillosa. Y de hecho, bueno, embellece todo lo que es la entrada de la ciudad, así que quedó realmente un ingreso como todos merecemos y creo que es una bendición para Marcos Juárez esta obra que ha llegado en este momento, ¿verdad? Ahí había unos tambores, ¿fueron retirados los tambores que estaban marcando la rotonda? ¿Lo ha señalizado de alguna manera? Bueno, eso todavía es una obra que está en marcha con la vialidad, ¿verdad? Y la empresa, todavía le quedan algunos trabajos secundarios, así que todavía tienen algunos elementos ellos para señalizar, porque no entendemos nosotros que todavía le faltan algunas cuestiones menores, están con algún guardarray, alguna cuestión menor que están terminando de colocar, así que eso lo van a liberar una vez que terminen de colocar todo, ¿verdad? Pero ya, bueno, lo importante es que la obra de iluminación, que era muy necesaria, ya quedó totalmente habilitada. Y en la rotonda que va hacia la ruta 12, desde ruta 9, ¿cómo está eso? ¿Se va a iluminar también? Bien, lo que es la parte sur, el ingreso sur de la ciudad, lo que es ruta 12, ayer es una obra que estaba comprometido el municipio a hacer, cuando el municipio adquirió el terreno a Inta para hacer lo que es la circunvalación oeste, no sé, detrás del parque Loinas, dentro del compromiso de esta adquisición de terreno, estaba una serie de obras que la municipalidad se comprometió a hacer en la agencia de extensión de Inta. Ellas eran la bicicenda, que ya tenemos hecha, unas obras de ripio internas, que también ya están hechas, y la iluminación desde el ingreso del Inta hasta lo que es la rotonda, es una obra que había quedado pendiente, que va a iluminar sobre ruta 12 lo que es el ingreso, y también va a iluminar esta bicicenda, fundamentalmente para aquellos empleados de Inta que entran a trabajar muy temprano, en horas de todavía que haya oscuridad. Así que bueno, esta obra había quedado pendiente, como te decía, ya se están colocando o se están haciendo las bases de las columnas, ya las columnas están todas depositadas en el terreno de Inta, así que una vez que esté la base bien solidificada, bien firme, se van a empezar a levantar las columnas para después posteriormente ir colocando las luminarias. O sea, vale decir que también todo lo que es el ingreso sur de la ciudad va a quedar debidamente iluminado y por supuesto jerarquizando también la importancia de este ingreso hasta lo que es la rotonda, que es la que divide hacia las dos colectoras, tanto la este y la oeste, y por supuesto después también nos están faltando unas columnas de ingreso, lo que es al frente del Parque de Lovinas, que también va a ser posterior a esto para conectar todo el ingreso sur de la ciudad, también con la divide de iluminación como corresponde. Hay un tercer ingreso que está al oeste de la ciudad, también con una rotonda ya saliendo de la ciudad. ¿Esa parte también se va a iluminar? En ese caso las dos rotondas, tanto la del este como la del oeste, solamente se iluminan las rotondas, no todo lo que tiene que ver con la colectora, pero sí, las dos rotondas, tanto la del este, que es la que siempre decimos que está a la altura de Verdote y Boglione para que nos ubiquemos, y la del oeste, que es la que está a lo que antiguamente era la Feria de los Chanchos, la Feria de los Cerdos, bueno, esas dos rotondas ya están habilitadas, están las dos iluminadas. Lo que no va a estar iluminado por ahora son las colectoras, tanto la oeste, que es la que hace todo y llega al ludo central, y la del este, que va directamente a la autopista, bueno, en este caso la empresa, digamos, o el convenio con Villanueva Nacional, contemplaba solamente la iluminación de un ingreso solo, que es el de las venidas de las colonias, que hacíamos referencia al principio de la nota. Pero, ¿se puede circular por la colectora oeste, entrar y llegar hasta lo que sería la avenida de las colonias? Sí, señor, está totalmente habilitado, está todo funcional, se puede circular perfectamente bien, está todo demarcado, es una obra también fantástica, que permite el ingreso fundamentalmente del tránsito pesado a todo lo que es el área industrial o el área, digamos, de desarrollo de las cerealeras, sin pasar por la avenida de las colonias, lo cual facilita muchísimo el desplazamiento fundamentalmente de camiones pesados, ¿verdad?